Así que básicamente esta noche una de las cosas principales o lo principal que vamos a estar tratando será, aparte de la ropa, que ya lo tenemos por ahí iniciado, vamos a estar hablando acerca de los adjetivos. O sea, el otro día, o sea, yo sé que se los mencioné y hablamos de unos cuantos, tenemos ahí unos cuantos adjetivos cubiertos, pero pues los adjetivos es un tema bien, bien grande. O sea, en serio es algo que requerirá tener básicamente toda la clase dedicada a ello. O sea, porque necesitamos aprender, ¿verdad? Tantos como sean posibles. Sé que el otro día les dije que en cierto modo eso es algo que se debe hacer de forma individual, pero still, we need to like, you know, get to learn adjectives, get to experience adjectives, and get to know how to use these adjectives. Now, we're going to do different activities, different things that have to do with them, because I would like us to also start using them, not only see how the adjectives work, or see, you know, what's the translation for the adjectives that you want, but also start using them, like getting them into use. Now, that's also a very important part of the English language. It's, we need to practice, of course. A ver, hasta la fecha, sí, una de las cosas que hemos hecho, digamos, poco, porque pues igual, ¿verdad? Así que estamos igual iniciando. Es también la creación como de escritos, sí. En esto a lo que me refiero, o sea, es como a tener la oportunidad de escribir, o sea, un párrafo corto donde utilicemos esta información. En este caso específico serían los adjetivos, ¿verdad? Ya hemos escrito alguna que otra oración, sí, en la cual damos algún ejemplo, ¿verdad? De lo que estemos hablando, pero necesitamos crear, digamos, o vamos a estar tratando de trabajar un poco en lo que sería un pequeño párrafo, en el cual tomemos en cuenta diferentes adjetivos, y así poder tener como la oportunidad, ¿verdad? De también incluir estos adjetivos en, como en una pequeña, tal vez no historia, sino, o sea, un párrafo, ¿verdad? En el cual nosotros mismos estemos poniendo lo que ya hemos aprendido, sí. Entonces, estaríamos haciendo eso, o sea, escribir pequeños párrafos con adjetivos, y así poder empezar a utilizar estas palabras, poder ya ponerlas en uso, y pues de esa forma nos vamos a ir dando cuenta, ¿verdad? De que ya tenemos cierto manejo sobre el, digamos, el significado de esas palabras. Así que bueno, vamos a ver. For starters, lo primero que vamos a estar haciendo es, como les decía, estar revisando algunos, porque pues son un montón, en serio, son montones y montones y montones de adjetivos. Ahora, quiero saber si hay alguien, algún, en la clase, que no tenga claro para qué se utiliza un adjetivo, sí, porque si es así, pues para volver, ¿verdad?, como a aclarar el qué significa un adjetivo, cuándo se usa, y cuáles podrían ser, digamos, las funciones que puede tener un adjetivo en una oración. Así que eso. ¿Hay alguien que todavía no tenga del todo claro cuándo o para qué utilizar un adjetivo? Muy bien. Parece entonces que todos tenemos claro, ¿verdad?, cuál es la función de un adjetivo. Así que si es de esa forma, vamos a iniciar. Creo que, denme un momento, les voy, lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar solamente una hoja así como en blanco, y en esa misma voy a estar escribiendo los adjetivos, así ustedes pueden ir tomando notas. Sí, vamos a ver. Sería en... Oh, no, sorry, it's here. Ok, so it's this thing. All right, acá está. Les voy a compartir solamente esta slide, y de acá voy a estar escribiéndoles los adjetivos. Ok, so adjectives, sí. Aquí básicamente lo vamos a ir poniendo. Vamos a ir un poco en orden, sí. El primero de ellos sería uno de los más comunes, que es el adjetivo angry. Sí, se dice angry, pero lo escribimos de esta forma. Angry. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra? Ok, very good. Bueno, angry sería básicamente decir enojado. Sí, angry. Someone who is angry, when you feel angry, it means that you are enojado. Muy bien. Se dice entonces angry. So, how do you say encachimbado? It's similar to angry. Encachimbado sería casi como decir blow off. Blow off o blowing off. Cuando estás blowing off es que estás explotando, ya estás a punto, ¿verdad? Ahora, también existe, pero esta es un poquito más leve, el annoyed. Uy, perdón. Es con doble N. Annoyed. Así. Esta también funciona para hablar acerca de estar molesto. Sí. Blow. Sería blow, 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 blow. Blow off. Blow off. Como si fuese de soplar. Sí. Blow off. Uy, solo dos Fs. Ok, eso ya. Así básicamente es cuando estamos ya, o sea, de verdad, verdad, a punto de que se vaya todo a donde se tenga que ir. Entonces, sí, angry es sencillo. Simplemente estoy enojado, estoy molesto. Pero si alguien está blowing off es que ya, o sea, esa persona sí que está pasada de molesta. Muy bien. Entonces, eso sería para angry. Ahora, el siguiente adjetivo es sencillo. Otro bien, bien conocido. Sí. El adjetivo bad. Bad. ¿Qué significa bad? Bad. ¿Qué significa bad? En este caso, veamos, escuchemos a través de parte de Alejandra. ¿Qué significa bad? Malo. Malo. Muy bien. Sí, malo. Ok, se puede utilizar cuando tenemos, por ejemplo, personas que son malas. Ahí podemos decir, that is bad company for you. Sí, esa es mala compañía para ti. Sí, sabemos específicamente de un niño, digamos que sea malo, un amigo de nuestros hijos. That kid is bad. Sí. Si no, también podemos usarlo con cosas que se arruinan. Ok. Por ejemplo, más adelante lo veremos, pero está el otro adjetivo que es el broken, cuando algo está roto. Pero igual, podemos decir que algo has gone bad. Sí. Has gone bad. Has gone bad. Bad significa que se arruinó. O sea, si, por ejemplo, tengo un control y las baterías del control se arruinan. The batteries have gone bad. En este caso sería have porque son dos, ¿verdad? Entonces, have gone bad. The remote batteries have gone bad. Entonces, esta palabra bad se refiere básicamente a cosas malas. Así que, muy bien. So, yeah. Bad básicamente se utilizará en estos casos. Then we have another one that is very common. Ahorita vamos a empezar con unos fáciles y van a decir ustedes, ah, qué aburrido. Pero ya van a ver más adelante. Sí. Ok. Beautiful. Sí. Beautiful. Bastante común. Ese ni les pregunto porque sé que la mayoría sabe, ¿verdad? Significa hermoso. Sí. Something that is beautiful. Entonces, yo veo algo que me parece hermoso. Yo veo una persona que me parece hermosa. Entonces, sí la puedo llamar de esa forma, ¿verdad? Beautiful. Beautiful. Entonces, también se puede utilizar el adjetivo Beautiful con actividades, perdón, con acciones. Cuando alguien hace algo, por ejemplo, encargamos a un amigo, ¿verdad? Que él se hiciera cargo, valga la redundancia, de comprar los pasteles. Perdón. Bueno, sí, los pasteles para los cumpleaños que se van a celebrar. Vamos a tener dos cumpleaños y ese amigo es el encargado de comprar dos pasteles. Entonces, si lo hace, si le llamamos y él dice, oh, yeah, I got the cakes already. Ustedes pueden decir, oh, beautiful. See you later. Sí. O sea, tipo, ok. Genial. O sea, en lugar de decir, no significa necesariamente hermoso, ¿verdad? Sino que eso es como una expresión que podríamos usar como para demostrar que estamos emocionados o agradecidos con que ya se realizó la actividad que estábamos esperando. Entonces, you can say, beautiful in that occasion. So, beautiful. See you later. Sí. Hermoso. Genial. Nos vemos más tarde. Ahora tenemos otro. Este es otro bien común. Y por eso les digo, van a decir, ah, empezamos suave. Bueno, big. Sí. Big significa grande. Grande. Ahora, diferencias entre big y tall. Big no se puede utilizar con personas, al menos no para describir la altura. O sea, si, por ejemplo, ustedes tienen un amigo, un vecino, un primo, que sea, verdad, que sea alto, ustedes no van a decir, this person is big. Porque utilizar el adjetivo big para describir una persona significa que es una persona grande, pero más en el sentido de que es gordo. Sí. No tanto de altura, sino más bien en cuanto a lo ancho que esta persona puede ser. Entonces, tengan mucho cuidado en utilizar big con personas. Luego, sí, se utiliza para describir todas las cosas, verdad, que puedan ser grandes. Por ejemplo, si ustedes tienen uno de esos lápices que a veces venden así, cholos, como de 50 centímetros, you can say this is a big pencil. Sí. Es un lápiz grande. Y de ahí en más, o sea, cualquier cosa que ustedes tengan que sea grande, pues la pueden llamar de esa forma. Por ejemplo, in my house, we have a big glass. Sí, o sea, como un vaso, que es como de un litro de una vez. So, it's a big glass. So, normally, that's my dad's glass. And when we're drinking things, we are looking for the big glass. Because, yeah, we have to give him the big glass. Ok, entonces, big. Ahora sí, tenemos este otro. Aquí sí voy a preguntarles. A ver, este adjetivo. Este adjetivo, ¿qué significa? Bitter. Bitter. ¿Qué creen que significa bitter? Bitter, bitter, bitter. A ver, de parte de Gilma. What do you think, Gilma? What is bitter? Amarga. Ok, very good. Bitter, sí. Bitter se utiliza para hablar acerca de cosas amargas. Y vaya, en inglés, igual que pasa en español, ¿verdad? Que podemos describir situaciones como amargas, también se puede hacer en inglés. O sea, también ustedes pueden decir que una situación es amarga. It's a bitter situation, sí. Por ejemplo, si alguien, qué sé yo, acaba de caer preso por algo injusto y ustedes van y lo visitan, ¿verdad? Entonces, no sé si funciona así, honestamente. Pero digamos que se pueda. Entonces, ustedes le dicen, I'm sorry that you're going through this bitter situation. Entonces, lamento que estés pasando esta amarga situación, ¿sí? Y, pues claro, cualquier otra cosa que ustedes sientan amarga. If you feel like your throat is feeling bitter or your mouth is feeling bitter, lo pueden decir, ¿verdad? O sea, siento como amarga la boca. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden decir casi que de manera literal como se utilizan en español. Muy bien, the next one. Bueno, aquí entra otra de las partes que a veces les digo que esto es algo que a veces confunde, ¿verdad? La palabra black, ¿sí? Black se puede utilizar para describir también, o sea, cómo algo se ve. Por lo tanto, o sea, por lo tanto sí, o sea, sí funciona para, como un adjetivo, ¿sí? Black se utiliza para describir cosas que son negras. Entonces, por ejemplo, a veces tenemos diferentes tonos que algunas personas dicen que ya se va viendo más gris, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, de negro y, pues, que se va destiñendo, por decir así, una pieza de algo. Entonces, podemos tener piezas que sean más negras. Yo sé que esto es un tema un poco avanzado, pero existe la posibilidad en inglés de poder decir, por ejemplo, algo como esto. Black hair, para algo que es más negro. Sí, o sea, tengo, por ejemplo, un pantalón negro, pero tengo un pantalón que se ve todavía más negro. Entonces, ese podría ser a blacker pants. Entonces, y eso funciona para todos los adjetivos, pero ahorita no necesariamente nos vamos a enfocar en eso. A lo que voy es que estos, los colores, también funcionan como un adjetivo porque ellos pueden ayudar a distinguir, ¿verdad? Esa característica en una pieza de lo que sea. Ok, then we have bloody. Bloody. ¿Alguna idea de qué significa esto? Bloody. Bloody. Déjenme decirles antes que nada, en Inglaterra esta palabra la utilizan casi que para todas las malas palabras. O sea, todas las, digamos, las malas como formas de decir cosas en Inglaterra, inician con esta palabra. Bloody. Sí, pero no significa que nosotros la vamos a usar de la misma forma, ¿verdad? Tiene también un significado, tal vez no positivo, pero no ofensivo al menos. Veamos. ¿Qué tal si tal vez Reina nos puede ayudar? ¿Qué significa para usted bloody, Reina? No, es desconocida, nunca la había escuchado, en verdad. Ok. Bloody. Bloody significa sangriento. Sí. Sangriento. Ahora, como mala palabra puede entenderse como maldito. Sí. Entonces, o sea, por eso los ingleses dicen bloody lo que sea. O sea, bloody phone es el maldito teléfono. Bueno, entonces, bloody hat es el maldito sombrero, gorro, lo que sea, ¿verdad? Que están buscando. Entonces, lo utilizan muy, 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 muy a menudo. Oh, perdón, pero sería de esta forma. Así, bloody. Ahí me equivoqué, era doble O y no doble D. Ok, bloody, sí. Entonces, pero de forma así más sencilla, significa sangriento. Bloody. Muy bien, espero que estén tomando nota. Next one, it will be bold. Sí, bold. Bold. ¿Qué creen? ¿Qué significa la palabra bold? Bold. Javier. ¿Como pesado? Hmm. Sounds, yeah, sounds like, you know. ¿Como fuerte? Bold en sí, la forma en la cual lo entendemos más que todo, es como alguien audaz. Sí. Audaz, o sea, alguien, digamos, que no tiene miedo a las cosas, alguien arriesgado, alguien que, eh, que se atreve a hacer cosas, sí. Para eso sería la utilización de la palabra bold, pero, eh, como alguien fuerte o pesado. Hmm. Creo que quizás podría entenderse así. Yo lo asocié porque en las familias tipográficas hay bold, que es un poquito más gruesa la letra. Entonces pensé que desde ahí venía. Oh, yeah, 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 yeah. Sí, de hecho se escribe de la misma forma. El bold es como la negrita, ¿verdad? Pero en ese caso sí sería como más grueso, sí. Bold, ajá, el bold case es como, ajá, como la negrita, ¿cierto? Ah, pero en este caso, o sea, sí simplemente bold. Bueno, y de hecho, se supone que se usa bold porque al usar negrita es como un texto atrevido, un texto un poco más sobresaliente, ¿sí? Que los otros textos o el texto regular, por eso se utiliza el bold, pero, eh, digamos, sería así, traducción regular, audaz, sí, audaz. Ok, so bold. Uh, then we have, this is an easy one, esa creo que sí la conocen. Brave. Brave. Anyone who knows the word brave? Valiente. Mm-hmm, thank you very much. Yes, that's the one. Brave significa valiente, ¿sí? Les digo que la conocían, o sea, que sentía que la conocían porque, pues, incluso hasta la película de Disney, ¿verdad? Está que, eh, valiente, sí, así se llama, brave. Muy bien, entonces, brave se utiliza para describir personas que son valientes. Um, no existe, mmm, como segundo significado para esta, esta básicamente se mantiene de esa forma, o sea, será brave, brave, sí, valiente siempre. Ok, then we have brief, así, ¿qué creen que pueda significar la palabra brief? Brief. Bueno, la palabra brief es algo para, se usa para describir algo breve, sí, o también corto, o sea, corto en el sentido más que todo de la extensión del tiempo, ¿ok? Ok, breve o corto, brief, sí, eh, es importante recordar que, o sea, se, se tiene que utilizar obviamente, ¿verdad?, con el, la oración, sí, o el contexto correcto para entenderla. Por ejemplo, si yo digo, I saw her for a brief moment, sería, la vi por un corto momento, o, la vi por un breve momento, sí. Sí, también, esta palabra se puede utilizar así, briefly, sí, briefly, que sería, por ejemplo, decir en corto, sí, briefly, si alguien me dice, I will be with you briefly, sería, estaré contigo en corto, ¿ok? I will be with you briefly, estaré contigo en corto, en corto o en breve, ok, entonces, brief se va a entender, ¿verdad?, para hablar de algo breve. Ahora, existe una palabra que es un tanto compleja, y es esta, briefcase, sí, briefcase, y esta se utiliza para hablar acerca de, como los, los maletines tan característicos que utilizan las personas, ¿verdad?, que, como los abogados, o sea, personas así que trabajan, eh, en oficina, que traen esos maletines de cuero, así cuadrados, sí, esos son los que se conocen como briefcases. Muy bien, pero bueno, pasamos a la siguiente, sería, bright, bright, ese creo que es fácil, sí, bright, ¿qué significa bright? ¿Qué creen ustedes? Brillante, brillante, o algo así. Brillante, sí, brillante. Ahora, similar a como funciona en español, se puede utilizar también para describir personas, en el sentido que, por ejemplo, si yo conozco a alguien que a mí me parece que es una persona brillante, o sea, que tiene muy buenas ideas, o sea, o que se le hace fácil desarrollar actividades específicas, y yo lo llamo bright, pues, se va a entender de la misma forma, sí, bright. Bright, entonces, bright, brillante, y, pues, obviamente, también con el significado básico de la palabra, que es referido a cosas que son brillantes, entonces, sí, bright. Bright es para algo brillante. Muy bien. Then we have broad. Esto es uno, uno de los adjetivos que yo considero que es muy útil, y que a veces se nos pasa por alto, o sea, a veces son pocas las personas que conocen, ¿verdad?, ¿cómo usarlo? Sí, broad, ¿qué entienden o qué saben ustedes qué significa la palabra broad? Bueno, broad significa ancho, sí, ancho, pero como en el sentido, ¿verdad?, de, o sea, algo que es como abundante, no necesariamente como el ancho de algo, sino que ese ancho, o sea, la anchura a la hora de medir, por ejemplo, una mesa, qué tan larga y ancha es, se llama width, así, width, uy, no, no es width. Ah, no, sí, no, bueno, en un momento voy a llegar ahí, porque no me acuerdo bien ahorita cómo es, pero este broad es más que todo para describir en el sentido de la amplitud o abundancia de algo, por ejemplo, si decimos, ¿sí, Carlos? Me pareció haber visto esa palabra, pero como que adelante decía amplio. Ajá, sí, también, amplio, sí, o sea, puede ser ancho y amplio, ancho y amplio, ambas pueden ser utilizadas, o sea, pero, entonces, a eso se refiere, ¿verdad?, como hablar acerca de la, de qué tan extenso puede ser el conocimiento o puede ser la disponibilidad de algo. Menciono el conocimiento porque es una de las, de las formas en las que más comúnmente se utiliza la palabra broad, ¿sí?, como cuando alguien tiene un amplio conocimiento en algo, decimos, ¿verdad?, he o she has a broad knowledge about that thing. Y la otra era así, era con D, la D, la que me olvidaba, with, sí, esta es para la, la amplitud en cuanto a, o sea, anchura literal, ¿verdad?, de medidas, sería de esa forma, pero bueno, broad, sí, es como para algo amplio o ancho, sí, amplio o ancho. All right, then, we go ahead and talk about busy, 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 eso es una fácil, ¿verdad?, busy, ¿qué significa busy? ¿Qué saben ustedes qué significa busy? Ocupado. Ocupado, muy bien, ocupado, sí, eso sería busy. Ocupado, cuando alguien o algo se encuentra ocupado, se encuentra en uso, sí, sería busy. So, digamos que ahorita, ¿verdad?, ustedes están acá en la clase y alguien les está llamando porque necesitan, qué sé yo, que simplemente se asomen a la ventana para ver que una vecina se está discutiendo con su sobrino porque se le olvidó traer la soda helada y, o sea, un chambrecito, nada más. Entonces, ustedes pueden decirle simplemente, no, I'm busy, sí, no, ahorita estoy ocupado, sí, no, I'm busy right now. Entonces, esa palabra la vamos a decir de esa forma, busy, ok, no decimos busy, decimos busy, sí, busy. Muy bien, so now we move on into, well, this is an easy one, sería calm, bastante sencilla, bastante literal en realidad, porque calm, pues se utiliza para hablar acerca de calmado, sí, when someone is like at ease, o digamos, podríamos decir tranquilo para que sea más sencillo, ¿verdad?, tranquilo. So ya, calm, calm, ahora, se puede utilizar simplemente con personas, ok, calm sería utilizado con personas. Se los aclaro porque digamos que ustedes son parte de algún negocio o si, digamos, también van a un centro comercial y les preguntan, ¿cómo estaba?, no podemos decir, oh, it was calm, no, no debemos decir estaba calmado en esa forma, ok. La forma de decirlo, si ustedes van así a un centro comercial o si están en un negocio y quieren decir, ah, hoy ha estado calmado o ha estado tranquilo, es básicamente de esta forma, quiet, sí, ha estado callado. Básicamente así lo diríamos, sí, it's quiet, entonces decir que, o sea, que un lugar está quiet, es decir, que está calmado, que está tranquilo, que no hay mucha afluencia de personas. En cambio, calm sería para una persona, literalmente, que esté tranquila, ¿verdad?, o sea, alguien que se encuentra tranquilo, ok. O si no, también lo podemos usar cuando queremos decirle a alguien que se calme. So, calm down, sí, tranquilízate, calm down. Ok, ahora tenemos la siguiente que sería cheap, sí, cheap, esa es otra fácil, ¿verdad? Cheap significa barato, sí, cheap lo vamos a utilizar cuando estemos hablando acerca de algo barato. Otra forma de utilizar cheap también es cuando hablamos de cosas que son como de mala calidad. O sea, sí es cierto, ustedes pueden entender literalmente qué significa barato, pero la cosa es que, o sea, no siempre las cosas de mala calidad son baratas, ¿verdad? Hay cosas de mala calidad, pero que son caras. Entonces, en inglés igual se dice cheap, sí, cuando algo es así, o sea, que es algo malo, sí, ustedes pueden decir que es algo cheap. Y lo mismo, las personas, vaya, si ustedes tienen ese típico chero al que no le gusta gastar, o sea, ustedes salen y van a comer y así, y este amigo está siempre como preguntando, ¿verdad?, cuál es el combo económico, o si no dice, no, yo estoy lleno, gracias, entonces, este podría ser un cheap, friends, sí, también se puede utilizar para describir a personas, o sea, personas a las que no les gusta gastar. No necesariamente tacaño, o sea, porque ya va quizás como también en niveles, ¿verdad? Ya el tacaño es un poquito más, porque el tacaño es como que no gasta ni fuera tampoco, o sea, el cheap es como que no le gusta gastar ahí, o sea, como que no le gusta gastar de forma innecesaria, pero si está en una pupusería, es el que se, o sea, se huela sus ocho pupusas, ¿verdad? Entonces, eso sería alguien cheap, o sea, alguien que siente que está de más gastar 10 dólares en un plato de comida cuando podría gastar 5 en un montón de pupusas y quedar ya más lleno todavía. Entonces, eso es cheap. En cambio, el tacaño, o al menos el entendimiento que esta palabra tiene en inglés, es alguien que, o sea, que se come una pupusa nada más y es porque no quiere gastar, pero que si lo invitas a unas 20, se las come. Entonces, eso sí es como ser tacaño, ¿verdad? Entonces, es alguien que, y esa palabra para tacaño sería stingy, sí, stingy, así, stingy. Entonces, pero el cheap es como alguien a quien no le gusta simplemente gastar, o sea, que prefiere mejor ahorrarse, ¿verdad? Lo que pueda. Ahora, ok, then we have this other one, classy. Si hay alguna palabra que les genere dudas, por favor déjenme saber, ok, que no es como que estamos simplemente para ir a la carrera, ¿verdad? Palabra a palabra, pero si hay alguna en la cual tengan dudas, pues me dejan saber y así podemos tratar, ¿verdad? De solventar cuál es la duda. Pero bueno, tenemos ahora classy. ¿Qué creen ustedes que pueda significar la palabra classy? Bueno, verán, acá estaban casi justo al lado, ¿verdad? Las dos palabras que son como un tanto antónimos. Porque classy, perdón, cheap es barato y classy sería en este caso elegante, sí. Classy se utiliza cuando vamos a hablar acerca de, digamos, de escribir lugares o personas que tienen ese tinte, o sea, que se ven elegantes, que se perciben como lugares elegantes. Entonces, eso sería algo classy, sí. If you talk about someone who is classy, es una persona, ¿verdad? Que, pues es bastante elegante. Es una persona que le gusta vestir, o sea, ropa elegante. Entonces, si hablamos de un lugar classy, es un lugar que requiere que ustedes vistan ese tipo de ropa. ¿Sí, La Hidi? En el caso de fancy, ¿qué se pide? Fancy o fancy. Ajá. Fancy es básicamente, casi que viene siendo lo mismo que classy, sí. Solo que classy, la diferencia entre fancy y classy sería en que vaya, classy sería la familia real de Inglaterra, y fancy serían las Kardashians, sí. O sea, es como que fancy es tipo, me he visto de lujo, pero como que no va conmigo. O sea, como que, como Cardi B, digamos. O sea, que se viste bien, pero tal vez no necesariamente sea su estilo. O sea, o tal vez el estilo que ella usa de ropa elegante, pues sea un poco atrevido. Entonces, el fancy es como más atrevido, en cambio el classy podría ser un poco más aburrido, más, o sea, de verdad apegado, ¿verdad? Simplemente a eso, a ser elegante. No necesariamente elegante con un toque de nada más. Sí, en cambio el fancy. Sería relacionado más a cuando queremos expresar que tiene clase, con clase o con estilo. Sí, o sea, alguien, pero que de verdad tenga clase, como les digo. Por eso es que classy sería más asociado como a la familia real. O sea, personas que se comportan así, se ve que todo el tiempo, o sea, se ven muy elegantes. Y, digamos, algunos incluso los llegan a describir como estirados. Sí, en cambio fancy es alguien que, si bien es cierto, pueda que se vista de forma similar a como se visten los de la familia real, no se comportan de esta forma. O sea, fancy simplemente es como los looks, pero tal vez no el actuar. En cambio con clase y el actuar y la vestimenta van de la mano. Pero fancy es más para simplemente cómo se ve alguien. Y bueno, por si las dudas y por si no sale más adelante, así sería cómo se escribe fancy. Sí, por los que quieran saber, ¿verdad? Cómo sería. Muy bien. Entonces, pero ambas se pueden entender como elegantes, pero son dos tipos diferentes, por decir así, de elegancia. Muy bien. Ahora tenemos entonces clean, ¿sí? Clean es bastante fácil. Esa creo que tampoco habrá necesidad de preguntarla. Clean significa limpio. O sea, cuando un lugar o una persona, ¿verdad? O algo que hacemos también, pues lo hacemos de forma limpia. Sería algo que se puede referir como clean. Lo digo que algo, porque también, digamos, en el caso que ustedes tengan que, no sé, cortar una pieza de madera, cortar un pedazo de papel, ¿sí? O sea, hacer recortes de papel incluso. O sea, si los recortes les quedan, o si lo que ustedes recortan les queda parejito, 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 eso se conoce como algo clean, ¿sí? Es un clean cut. Es un corte limpio. Lo mismo con, digamos, si ustedes cortan carne, ¿sí? Pueden hacer clean cuts. Entonces, clean sería para referirse a eso, ¿verdad? Como algo que se hizo de forma apropiada, como que quedó en el punto. Ok, clean. Ahora tenemos clear. Solo que vemos una letra nada más. Clear. Y clear se utilizaría para hablar acerca de algo que esté claro. Ahora, diferencias pueden haber. Por ejemplo, claro en el sentido, no necesariamente de como nosotros entendemos, como alguien que tiene como la piel clara. No necesariamente así. Ok, no necesariamente referido al color. Si no claro en el sentido de si se entendió. Like, is it clear? Si les quedó claro. O es claro. O está claro. Is it clear? O si no podemos decir, to make it clear, para aclarar, ¿sí? To make it clear, para aclarar. Y, of course, then we explain what we're trying to make clear. Entonces, para eso se utiliza, o se tendría que utilizar la palabra clear. Then we have clever. Esa es una bastante importante también, que sé que muchos a veces pasamos por alto. Clever. Clever. ¿Qué entienden ustedes por la palabra clever? ¿Qué creen que sea la palabra clever? Let's see. Um, how about Jay-Z? What do you think clever means, Jay-Z? ¿Algo así como, no sé, como listo? Uh-huh. Muy bien. Clever es una persona lista. Lista o inteligente, ¿verdad? Entonces, clever, perdón, se utilizaría para hablar acerca, o para referirnos acerca de una persona que hace cosas, pues, con inteligencia. Entonces, sí. Clever. Muy bien. Um, one second. Ok. So, yeah. Clever. Now, let's move on and see. Clever. Then we have, ok, this is another one that is, Kind of easy. Close. Oh, sorry. Ok, that's clever. Ahora tenemos, um, close. Close puede entenderse con diferentes, de diferentes formas, ¿sí? Porque close puede ser tanto cerrar, ¿sí? Como cuando decimos, ¿verdad? Conste que close, eh, cuando significa cerrar, es en forma de verbo, ok. Está siendo utilizado como verbo, y esa es otra de las cosas que a veces pasan, ¿sí? Close, cuando decimos así close y el close, eh, queremos que se entienda cómo cerrar, eso es cuando lo usamos en forma de verbo. Pero, luego está ese otro close, que este significa, eh, cerca, ¿sí? Cerca. O sea, que algo se encuentra cerca. O sea que, por ejemplo, si estoy tratando, qué sé yo, de alcanzar en ese momento un vaso, ¿sí? So, I want to, uh, uh, reach a glass that is close to me, but I can't. Entonces, estoy tratando de tomar un vaso que está cerca mío, pero no puedo. Entonces, close, ¿sí? Muy bien, close. Um, close, como les digo, se puede entender cómo cerrar, pero eso es cuando se utiliza como verbo. En cambio, cuando se utiliza como adjetivo, significaría cerca. Muy bien. Then we have cloudy. Cloudy, eso es uno fácil. Cloudy, ¿qué significa cloudy? Ese es uno como de los, de los adjetivos que sirven para describir el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería cloudy? Um, veamos. Rootmini, ¿qué cree usted que puede ser cloudy? Ok, seems like we're not getting... No sé, no sé. Oh, ok. Muy bien. Cloudy significa nublado. Sí, nublado. O sea, cuando algo está cloudy, es que se encuentra nublado. Ahora bien, también podemos utilizar la palabra cloudy para describir, en cierto modo, cómo percibimos algunas cosas. O sea, cuando vemos cosas borrosas, también se puede utilizar la palabra cloudy. O sea, si yo, por ejemplo, tengo problemas con la vista. Entonces, si las cosas las veo así un tanto borrosas, eso también se entiende como cloudy. O si no, si hay una persona, o sea, la que nosotros vemos que como que tiene malas intenciones en lo que está haciendo, that is also a cloudy or shady person. Sí, cloudy o shady. Cloudy por nublado y shady porque es alguien que tiene sombras. Sí, shady, así. Shady. Entonces, sí, cloudy o shady sería para describir a alguien que nosotros percibimos como que tiene malas intenciones para con alguien más. Ok, so cloudy or shady. Pero si no, igual, ¿verdad? En situaciones más básicas, cloudy simplemente significa nublado. Ok, then we move on into clumsy. 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 Sí, ese es uno de los verbos, verbos, de los adjetivos más comunes para describir actitudes de bebés. Bebés o niños, o sea, chiquitos, chiquitos, chiquitos que están empezando a hacer cosas. Catear. No. Clumsy significa torpe. Sí, torpe. Pero, o sea, se utiliza para describir como sus actitudes o las cosas que hacen porque, pues, sabemos que la palabra torpe quizás lo entendemos un poco mal, ¿verdad? Entendemos que torpe, o sea, es alguien como tonto, por decir así, pero no necesariamente. O sea, alguien clumsy puede ser también alguien que simplemente, o sea, como diríamos, aguado de las manos. Sí, entonces, tal vez no es que lo hace a propósito, pero siento que muchos a veces le damos como el énfasis a la palabra clumps, a la palabra torpe en español, como si es alguien que hace a propósito las cosas. O sea, que se equivoca porque se quiere equivocar, pero no necesariamente. Entonces, por eso se utiliza bien, bien comúnmente para describir, ¿verdad? Ese periodo de los niños cuando estén empezando a, pues, utilizar su cuerpo. Cuando se caen después de dos pasos, cuando las cosas simplemente las están agitando y ¡pum! vuela por allá. Entonces, that's a clumsy period when it comes to kid. Sí, clumsy, que sería entonces torpe. Muy bien. Let's see one more. Vamos a ver, después de clumsy tenemos al adjetivo coarse, coarse. El adjetivo coarse, sí, coarse, se utiliza para hablar acerca de algo que es grueso, sí, grueso. ¿Hola? Bueno, se utiliza para hablar acerca de algo que sea grueso, pero tal vez no necesariamente grueso, en el total sentido de la palabra, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un pedazo de palo o tienen, no sé, un trozo, ¿verdad? De algo, entonces, y quieren decir que es grueso, no se podría decir con coarse, ¿sí? Coarse se utiliza para hablar acerca del grosor, pero más que todo el grosor entre las fibras de algo. O sea, por ejemplo, si ustedes utilizan ropa de lona, o sea, como los jeans, los pantalones que están hechos de lona, esos son coarse, coarse pants, o sea, porque son gruesos, son como difíciles quizás de manipular. En cambio, pantalones hechos de tela así, básica, I don't know the name of the fabric, but, you know, any other kind of clothing, that can be known as, you know, a regular pant, let's say. ¿Sí, Carlos? ¿Y esa palabra, coarse, dice grueso? Ajá. ¿Y para decir gruesa? ¿Cómo así? O sea, como si fuese, como el otro... Como ahí, como... Algo como masculino, ¿verdad? Y así como femenino, va a decir grueso o gruesa. En inglés no existe... En inglés no existe... En inglés no existe masculino o femenino. Ajá. Siempre se utilizan las mismas palabras. Eso es algo que, o sea, en inglés no se ve. Entonces, pero bueno, lo que sí quiero que quede claro es que aquí, o sea, estamos hablando acerca de coarse. Vaya, esto no sé si todos lo van a saber, pero el ejemplo que a mí me gusta poner con esta palabra es si ustedes están hablando acerca de la lija. No sé si ustedes alguna vez han utilizado lija, papel de lija, pero existen diferentes grados, ¿verdad? Hay papel de lija que es bastante fino, o sea, que ese papel de lija, si ustedes lo pasan, digamos, por madera, se ve que, o sea, que huele como un polvito de madera, ¿sí? Pero hay papel de lija que es un poco más coarser. Coarser significa que es más grueso. O sea, que las fibras de la lija están como un poco más separadas. Por eso se conoce como más grueso. Entonces, si ustedes lijan con a coarser paper, esto va a dejar como hendiduras en la madera, ¿sí? No quedaría tan fino, sino que quedarían más o menos como hendiduras en la madera, y por eso se conoce como a coarser, ¿sí? Como más ancho, más grueso. Por ejemplo, en el caso de las jeringas, ¿sí? O sea, las jeringas hay thin jeringas, y luego están coarser jeringas. Las más coarsas serían, o sea, gruesotas, ¿verdad? Como las que se utilizan como para los animales. Entonces, eso, o sea, pero más que todo en las fibras, como les digo. Por eso es que estaba tratando de describir antes con la tela, o sea, la tela de jean, pues es más gruesa, las fibras son un poco más gruesas. En cambio, telas de lana, digamos, son un poco más finas. Entonces, esa es la diferencia que existe. O es para ese tipo de cosas que vamos a utilizar la palabra coarse. Porque la otra, para hablar de cosas gruesas, gruesas, sería thick. Uy, thick, ¿sí? I think that's the way to spell it. Thick. Let me see, let me make sure. I think that's how it goes. Let's see. Ajá, thick. Muy bien. Esa sería entonces la otra forma, ¿verdad? De hablar o de referirnos a cosas que sean gruesas. En el sentido ya literal, ¿verdad? De, o sea, decir, por ejemplo, este papel de baño es más grueso que este otro. O sea, en cuanto al grosor literal que pueda tener el papel. Entonces, ahí estaría, ¿verdad? Muy bien. So now, oh, bueno. Por ejemplo, otra de las cosas que se puede utilizar para hablar acerca del coarse, sería cuando hablamos acerca del cartón. Sí, el cartón es coarser than paper. O sea, el cartón es más grueso que el papel. O sea, es como más brusco, más, ajá, difícil de dividir, digamos, que el papel. Muy bien. Ahora tenemos, entonces, bueno, dos palabras bastante sencillas, ¿sí? Que serían cold, cold, que se utiliza para frío, ¿sí? Cold, y les voy a mostrar las dos de una vez, porque luego tenemos la siguiente, que es cool. Y cool se utiliza para fresco, ¿ok? Quiero aclarar, o sea, que esto es bastante importante, que cold, que es la primera que les mostré, cold, así, esta se utiliza cuando hay fríos, o sea, fríos de verdad, que ustedes necesitan utilizar ya bufandas, o sea, suéteres y hasta guantes si es necesario. Entonces, esto es cold, ¿sí? Claro, hay un nivel más abajo, que es el freezing cold, que eso es ya un frío que congela, ¿verdad? Eso ya es extremado. Pero el cold es cuando está bastante, bastante frío, ¿sí? Cold podría ser como lo que experimentamos al ir al pital, eso podría ser cold. En cambio, cool, sí, esta otra, cool, eso es simplemente, bueno, al revés voy a hacer acá, ¿sí? Cool, esta, sería algo fresco, o sea, cuando el ambiente se encuentra fresco, cuando las cosas están frescas. Por ejemplo, si ustedes toman una cold soda, sí, es una soda que está, o sea, bien helada, está casi que se siente, o sea, cuando ustedes lo toman con su mano, siente, ¿verdad?, todo helado que está. En cambio, a cool soda, es una soda que sí está fresca, pero tal vez no esté necesariamente a punto de congelarse, o sea, que esté bien, bien helada, ¿verdad? Entonces, existe como esa diferencia entre cold y cool. Lo digo porque muchas personas dicen, o sea, it's very cold right now, o sea, que está muy frío ahorita, pero somos bien exagerados con eso porque, o sea, simplemente está cool, porque cuando está very cold, es como si llegásemos quizás a temperaturas de 10 grados, 8 grados, por ahí es donde se encuentra, ¿verdad?, la temperatura para que algo esté cold. Por eso les pongo el ejemplo de las sodas, pues que las sodas están un montón más frías de lo que nosotros estamos o lo que nosotros experimentamos en nuestro alrededor. Entonces, para nosotros las temperaturas deberían ser cool, sí. Ahora, claro, cada quien, eso no les voy a decir que no, cada quien tiene su decisión, ¿verdad?, acerca de cómo, de cómo se siente. Si ustedes se sienten cool, perdón, si se sienten cold, pues bueno, that's you, you know. If you feel cold, it's okay. I'm not gonna say that you're not. Muy bien, entonces, eso. Vamos a ver. Ahora, después de esas dos, tenemos a la siguiente, que sería, well, we're gonna mention it, why not? Que sería crazy, sí. Crazy es para hablar acerca de situaciones donde alguien o algo se vuelve loco, sí. Crazy. Por ejemplo, si yo tengo un perro, un gato, cualquier tipo de mascota y esa mascota en algún momento empieza a actuar así un poco erráticamente y, ajá, ¿verdad?, haciendo revueltas por esto y por lo otro, pues ahí puedo describir esta actitud como si mi mascota has gone crazy. O sea, se volvió loco o loca, ¿verdad? Entonces, ahí está. Crazy. Then we have creamy. Creamy es el primero que tenemos que describe también cosas que tienen que ver con comida. Creamy es para cosas que son cremosas. Creamy. Sí, cremosa, cremosa o cremoso. Y como les decía anteriormente también ya, Carlos, esa es una cosa que quizás omití, en cierto modo, mencionar anteriormente, que en inglés no existe, ¿verdad? Como nosotros tenemos que, o sea, dos palabras para lo mismo. O sea, decimos cremoso y cremosa. Decimos helado y helada. Decimos, qué sé yo, grueso y gruesa, como en el ejemplo que consultaba Carlos. Entonces, para todo lo que tenemos, básicamente, vamos metiendo, ¿verdad?, masculino, femenino, masculino y femenino. Entonces, acá no necesariamente funciona así. En inglés es solamente una palabra y ya esa se aplica para ambos. Pero bueno, creamy. Creamy se utiliza para describir algo que se siente cremoso. Y, pues, you can talk about, I don't know, soup, maybe you can talk about. Bueno, incluso puede ser para cosas, o sea, como las lotions que se aplican en el cuerpo, ¿verdad? Sí, ustedes pueden decir que la lotion se siente creamy. Entonces, sí, creamy es para cualquier cosa que ustedes sientan que es cremosa. Y ahora tenemos un contrario. Un contrario de eso sería el crispy, ¿sí? Crispy. Crispy es, básicamente, hablar acerca de algo que está crujiente, ¿sí? Crujiente. So, crispy would be something that is crujiente. Así que esa es como la diferencia. ¿Se puede utilizar para describir personas? Sí, pero más como en son de broma. O sea, si ustedes están ya, por ejemplo, en la edad en la que, si se levantan de una silla, ¿verdad? Ya les empieza a tronar todo. Ya ustedes dicen, wow, I feel crispy today. Sí, o sea, es como que, wow, me siento, o sea, crujiente, ¿verdad? Porque, pues, básicamente es que todo les está tronando, los huesos, las uniones del cuerpo, cuando ustedes realizan algún movimiento. Vamos a ver. Ahora, esta, esta es fácil. ¿Qué creen ustedes que significa? Uy, no. Era así. ¿Qué creen ustedes que significa esta palabra? ¿Cómo podrían interpretar esta palabra ustedes? Cruel. ¿Qué creen que puede ser? ¿Literal? ¿Cruel? Sí, literal. Eso significa. Cruel, sí. Se utiliza para describir, ¿verdad? Algo cruel. Sí. Cruel, cruel. Lo único que cambia es la pronunciación. Sí, decimos cruel en inglés y cruel en español. Entonces, cruel. Sí, cruel. Cuando ustedes ven una situación o conocen a alguien, que, pues, actúa de esa forma, ¿verdad? O sea, realiza actos que son, pues, crueles. Luego tenemos este, una de mis palabras favoritas en inglés. Curly. Sí, curly. ¿Qué significa curly? Rizos. Rizado. Curly. Curly se utiliza para hablar acerca de algo que es rizado. Muy bien. Curly. Very good. So, there we have it. Curly. Now, I think we're getting about, well, like, yeah, we're getting a few more. So, we have this other one. Curvy. Sí. Curvy. ¿Qué creen ustedes que puede ser curvy ahora? Curly es para rizos, ¿verdad? Para hablar acerca del cabello, básicamente. ¿Qué tal curvy? ¿Qué puede ser curvy? Curvas. Curvy se puede utilizar para describir algo que sea curvilíneo. Sí. Curvilíneo. Y en esto no me refiero solamente, ¿verdad? A la descripción física de alguien, sino que también puede ser, por ejemplo, para describir una carretera. Sí. Una carretera que tenga, o sea, muchas curvas. It can be a curvy road. Sí. A curvy road. Así que, muy bien. Curvy. Um, well, esta es bastante sencilla. O sea, esta casi que todos la conocemos, creo yo, que es cute, ¿sí? Cute se utiliza para describir algo lindo, ¿verdad? Fácil. Cute es algo lindo. Ahora sí, tenemos esta otra. Damn. ¿Qué puede ser damn? ¿Qué creen ustedes que puede significar damn? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Damn se utiliza para hablar acerca de algo húmedo. Sí. 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 Ahora, la diferencia es que esta, o sea, en inglés como que se reduce un poco, muy bien, se aumenta un poco el significado de esa palabra a lo que en español tenemos, ¿sí? Porque húmedo, húmedo, así literal, sería wet, ¿sí? Wet. Pero, el damp, yo no sé por qué, algunas personas lo utilizan también para hablar acerca de húmedo, pero más que todo al hecho de humedecer algo, ¿sí? Como, it was damped on this and that, o sea, que damp es como el hecho, o sea, como la acción de humedecer una cosa o el resultado de haber humedecido algo, y wet es el estado de aquella cosa, o sea, wet es cuando aquello ya está mojado. Por otro lado, también se puede utilizar la palabra jump para describir a alguien que está empapado, o sea, en sentido de, por ejemplo, cuando ha caído una fuerte tormenta, entonces, si ustedes están mojados por la tormenta, o si, por ejemplo, están saliendo recién de una piscina, ustedes están en estado de jump, ¿sí? Jump, así que, eh, existe, ¿verdad? Esa, esa otra posible forma de describir, eh, como la humedad, ¿sí? Luego tenemos dark, este es fácil, ¿sí? ¿Qué significa dark? Bueno, nadie lo quiere decir. ¿Oscuro? Ajá, dark es oscuro, ¿sí? Sería oscuro. Ok, uy, oscuro. Una duda, ¿con esa palabra también puede significar algo así como oculto? Podría ser, en el sentido, si lo estamos utilizando, por ejemplo, como en la, como dark documents, sí, o sea, como documentos oscuros, pero no necesariamente sería oscuro, sino que también podría entenderse como documentos ocultos o documentos ocultos. Podría ser. Así que sí. Ok, then we have the last one for tonight. It's gonna be, no, esa es muy mala, así que vamos a ir lo mejor con deep, ¿sí? Deep, que en este caso, pues, es fácil, significa, ¿verdad? Profundo, ¿sí? Deep. Así que, bueno, esos son solo algunos. Lo que quería, como les decía hoy, era tratar de llenarnos un poco, ¿verdad? De vocabulario, de información que es bien importante. Ya más adelante vamos a estar poniéndolo en uso porque, pues, todos estos adjetivos, créanme, en algún momento van a probar su validez y van a servirles para salir de alguna situación. So, bueno, por ahora, all I have left to do is basically thank you guys for your attention and participation in this class. I hope you have an amazing rest of your night, and I also hope I will see you tomorrow again. So, thank you very much, and have a really good one. Bye-bye for now. Bye-bye. Okay, bye-bye.